En 1996 nació el primer mamífero clonado, la oveja Dolly, y abrió todo un abanico de posibilidades para la cura de enfermedades y la clonación de animales extintos. Pero en febrero de 2003, 7 años más tarde, la oveja Dolly fue sacrificada debido a que desarrolló un tipo de cáncer de pulmón, una enfermedad que se da en ovejas pero de más avanzada edad. Dolly vivió la mitad de lo que una oveja tiene de promedio de vida, que son 12 o 13 años. ¿Pero es realmente así? La oveja Dolly fue clonada de una oveja de 6 años de edad, con lo cual esa cría, a pesar de su aspecto, al ser un clon, tenía una edad genética de 6 años de edad, más 7 que tuvo de vida ya hace 13 años, la edad máxima de una oveja. Hoy, casi 20 años más tarde, un grupo de científicos se reunieron para elegir a más de 20 especies extintas que serán clonadas próximamente. Se plantean tres rutas diferentes para atraer de vuelta a la vida a estos animales mediante la clonación. Uno es la desevolución, un proceso similar al que se está haciendo con aves para crear dinosaurios o dinopollos. Clonación de tejidos de la especie extinta y combinación con óvulo de una especie evolutivamente cercana, como por ejemplo puede ser el mamut con el elefante. Y tres, la manipulación y la modificación genética. Bueno, ahora paso con la lista de animales que próximamente van a ser clonados. Como os daréis cuenta, la lista de animales que van a ser clonados se divide en dos, aves y mamíferos. Lo que tienen en común es que todos los animales desaparecieron por destrucción del hábitat o caza. En el caso de los loros y cotorras, también fue por el comercio y usar sus plumas para hacer sombreros. Las aves de mayor tamaño, como el moa, pueden suponer un problema. Pero ¿creen que un avestruz podría ser buena madre de alquiler? Tiene que ser una maravilla ver otra vez a todos estos animales paseando por sus hábitats, ¿verdad? ¿Qué opináis vosotros? ¿Pensáis que es una buena idea? ¿O que es una mala idea resucitar a estos animales? ¿Qué opináis vosotros? ¿Pensáis que es una buena idea o que es una mala idea resucitar a estos animales? El dodo que existió en la isla de Mauricio no tenía depredadores, con lo cual no tenía miedo a nada, hasta que los seres humanos lo descubrieron y en 80 años más tarde lo llevaron a la extinción. Si encuentran suficiente ADN, lo clonarán implantando su ADN en las palomas actuales, que son su pariente más cercano. Ahora pasamos a los mamíferos. Cada día estamos más cerca de poder ver a un mamut. Las evidencias son cada vez más claras y los científicos se muestran cada vez más optimistas. Un descubrimiento reciente ha demostrado que el cerebro del mamut y el elefante son idénticos. El problema lo ven animales como el perezoso gigante, o el cleptodonte, o el arce iris, pues sus descendientes son enanos en comparación. Y por último tenemos al neandertal, ya que tendrán que enfrentarse a muchas cuestiones éticas, ya que era un ser humano. Así que no pueden dejarlo en un zoo ni soltarlo en la selva, tendrán que criarlo como un humano de los que hay ahora. Bueno, fichajos, pues espero que os haya gustado este vídeo, que resulte interesante. Os suscribáis al canal si no estáis suscritos y me dejáis aquí vuestro like y vuestros comentarios. Un saludo y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!